vale pues bueno aquí tenemos nuestro querido cpc games a ver el último juego que yo propuse fue el buggy boy que a mí me parece que a esa cuerda del buggy boy está chulísimo así ver que era del buggy boy entonces y ha salido este pacman que es un juego arcade me gustaría que hubiese más juegos que no fueran conversión estoy por proponer este nadie ha propuesto este año el aspar se merece a ver si hay alguno por aquí que yo me acuerde que no haya salido yo simplemente quiero recordar a la gente los títulos me gustó mucho y lo propuso me gustó mucho el asteroide tengo muy buen recuerdo del after 8 ha salido este año no se puede proponer vale vale o no vale alguien el alien 8 con interés lo he puesto me digo que chulo pero nunca me dio por y es muy interesante a pesar de que usted parece parece que han capturado la versión de mesa aquí vale yo voy a proponer este creo que a un juego original y está muy ya muy interesante además está basado en una película y podríamos hacer voy a ponerle un segundito para que recordemos es una aventura gráfica pero se acerca un poquito más a la acción un poquito más de una vida aventura y isométrica que podríamos haberle puesto donde debemos destruir esto para cambiar de dirección y baranda tenemos que intentar a ver si puede saltar si podemos saltar no creo que tenemos que intentar destruir los tomates y llevarlo aquí lo que yo no sé si esto tenía puntos pero de esto tenía puntos hay que llevarlo a esta máquina y creo que empujando algo parecido no voy a intentar empujar no sé si se podían coger espérate espérate puedo saltar se salta vale aquí está el botón de salto vale aquí ya está vale aquí está vale aquí está el botón de salto de su image vale aquí está el tarte de su imagen vale aquí se ayuda a establecer eso ya está vale aquí se te hayan visto no se sacaba mentira vale aquí estamos listos los otros otros muchos Me encanta, además este que está en modo 1 Que tiene mucho encanto Ahí No me da tiempo Se me acaba, se me acaba el de este Creo que se podía coger Pero yo no... Se puede coger esto Ahora no, ahora lo puedo coger Lo puedo coger o no lo puedo coger Yo creo que sí que se puede coger Pero bueno Uh, ese también se ha quedado picueto Vale Lo hemos dejado neutralizado Hay que leerse las instrucciones Espérate Y había que cogerlo con el 1 Ah, está Nos lo llevamos aquí Aquí Ahí Espérate Coño Que salta mucho Ahí A ver, no Tomate, no a mí Bueno, pues de eso va el juego ¿Vale? Tenemos que ir recogiendo los Los tomates asesinos Con un golpecillo O bueno Habría que un poco más las instrucciones Y hacer los purés Y hacer los purés Que barbarie Hostia Yo voy a volver a proponer El Buble Buble Force PC ¿Vale? Juega recreativa No es Es que esta versión es muy buena A mí me encanta O sea Esto queda un flip Además No estás de menos En ningún momento La recreativa ¿Eh? Tú tienes este juego A ver Mira Son del frente Opecuado Que bonito Con el frente A ver ¿Por qué? ¿Pero por qué No funciona? Empezó fatal Empezó fatal Ahora 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 O sea Mil veces mejor Que la que tuvimos En su momento Vale 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 Que le voy a dar A la P De pausa Marte Tiene todos los trucos Todas las pantallas Y es flipante Muy buena Muy buena Muy buena versión Y es la versión Es lo que te digo No Hay juegos Que merecen justicia Y la versión Que tenemos De De la época A ver Te conformaba Porque no había otra cosa Pero Tener esta versión Contrida Es que Joder Es cierto Que quizá El personaje principal Tiene Tiene un poco De flickering No sé por qué Porque parpadean Tantas las sprays Pero Vamos a una cosa Que no se nota Apenas Está muy chulo Y es que Coño El colorido Que tiene Es que es genial Fíjate De los puntos De las paradas Y es lo que te digo No hay juegos Que necesitan justicia Por ejemplo Sería muy estúpido Hacer una versión De Rainbow Island Por ejemplo No Era muy tonto Sería muy tonto Pero una Versión mejorada de esto Hostia que está muy alta la música Que no me oigo ni yo mismo Pues sí que merece la pena Es lo que te comenté con el tupper Es una vergüenza ese juego No se tiene que haber vendido así O sea es injugable Al principio sí, te puedes acostumbrar Pero es que luego se vuelve injugable O sea ese juego es injustificable Que vaya así como bajo Porque no hay ningún motivo ¿Cuál es motivo? Bueno pues ya está Fíjate tú que con este motor mismo Y con un poquito más de gracia Se podría hacer un Snow Bros De hecho hubo un proyecto Para hacer el Snow Bros Para Amstrad Que se podía hacer con este tamaño Con este tipo de gráficos Se podía hacer algo parecido a un Snow Bros Perfectamente No hay tanta diferencia entre el título Y el Snow Bros Además han metido todos los ítems Este juego me parece genial Vamos a coger el plátano A mí me encanta W-W-Force PC Y yo creo que es la versión justa Para hacer justicia Más que hacer remake Creo que se debería llamar Versión De justicia El Snow Bros No conoce el Snow Bros Bueno en el Snow Bros Si te lo comento Seguro que lo has visto por ahí Porque cuando ibas con tu novia A las bares y tal Seguro que viste la recreativa Era la maquinita aquella Donde salían dos personajes Que eran como dos muñecos de nieve Que lanzaban unos disparitos Y convertían a los enemigos en bolas Y que tenían una mecánica parecida a esta Bueno Eso no Es tu caso Es tu caso Los programadores son unos viciosos De Tomo y Lumo Son unos viciosos O sea que bueno Las circunstancias de la vida de cada uno Son diferentes Y hay gente que Le atrae El jugar Le atrae Muchos casos Vamos yo todos los programadores Que he conocido He conocido mucho Porque Yo por ejemplo Cuando estaba trabajando En la empresa esta De proyectos De turismo Y tal Había tres programadoras Y eran unos viciosos Pero unos viciosos No paraban de jugar A los tíos Quietos Quietos Y cuando estaba En la empresa de Datafone Pasaba igual Eran unos viciosos A un día jugando Hostia Es implícito También O sea No tiene nada que ver Que te guste la programación Con que te guste jugar Mira A veces Lo que me has dicho Me recuerda A un amigo mío Hace muchos años Que no lo veo Tiene una web De viajes Y tal El hombre He hablado de vez en cuando Que me acuerdo yo Que íbamos a jugar Todos los sábados Cuando ya éramos Ya con 21 22 años Pues íbamos a echar Una pachanguilla Pero para estar juntos No sea por vernos Una excusa para vernos No era tampoco Jugar en serio Pero íbamos a echar A pachangar A baloncesto Y un día Mientras estábamos jugando Era muy malo Pero malo Malo de cojones Y nos dicen Bueno es que a mí me gusta Más construir el campo Que jugar a baloncesto Bueno nos quedábamos Todos diciendo A ver Que sean más malo Que 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 el calabre Que sean Penoso No quiere decir Que diga Esa charla Una cosa no tiene que ver Con otra O sea Que te guste programar No quiere decir Que te guste jugar O Que te guste jugar Todo tipo de juegos Que un programador A ti por ejemplo Que te gusta un tipo De programación Te gusta un determinado Tipo de programación Muy específica Pues muy clásicana O muy Esencial ¿Vale? Que tiene la esencia De programación Como es Pues la máquina De 8 bit Y además Tu máquina De 8 bit No otra Sino la tuya A lo mejor algún día Coge y te pone Para más Para Spectrum Dice el gerente Para Spectrum Que tampoco Te resultaría difícil Y tendrías más Seguramente más repercusión Que con Amstrad Porque ya has visto Que joder Para mover en Amstrad Al final Si Tienes que moverte tú Y aún así Y en Spectrum Ya has visto Que hay mucha gente Que bueno Más por fantasmeo Que por conocimiento Pero no tiene que ver Una cosa con otra Y además Yo casi O sea El tema de que Estás virgen En muchos títulos O mecánica de jugabilidad Lo veo hasta Mejor Porque Así Puede ser que descubra Algo que tú no sabías Y con tu Talento Pues lo puedas mejorar O te descubra Pues una nueva forma De jugar Yo por eso A ver El videojuego actual Mucha gente dice Es que no me gusta El videojuego actual No hay diferencia Con el antiguo Lo digo en serio Las mecánicas Son las mismas Incluso Más pobres Muchas ocasiones Porque los juegas Veo Le damos a la pie Muchas veces Lo que ofrecen Es inferior A la mecánica Original Al trasladarla Al 3D Todo se Se vuelve Muy mediocre O sea Al final Todo es andar En un escenario En tres dimensiones Y la mecánica Está a lo mejor O en la historia O Pero al final No puedes hacer Muchos experimentos Aquí con el 2D Y con la programación Puede ser Un poquito más Experimental Y puedes hacer Otras cosillas Bueno No he inventado Es que Lo que ocurre Con el 3D Es que Te encierra En Términos Muy Realistas ¿No? Al final Joder Como le eches Animas tú En un entorno 3D Si no Con dibujitos A este dragoncito O sea Y por qué Y qué motivo Hay para Traspasarla 3D No hay ningún motivo Este juego Funciona así No puedes Traspasar el éxito Y qué es lo que pasa Hoy en día Que al final Pues lo que es la inventiva La creatividad Se queda muy limitada Y es muy complicado Al final Al final lo que se hace Lo que se hace siempre Es imitar Éxitos Ya que bueno No, yo voy a proponer No, yo voy a proponer este Que este me encanta No, yo voy a proponer este No, yo voy a proponer este No, yo voy a proponer este